les traigo un pequeño tutorial sobre un error muy común que he visto muchos usuarios acá buscando una solución un error muy común es este que vamos a ver ahora cuando van a unirse a un servidor les suele pasar esto sting outfiled este error en general puede pasar por varias cosas primero porque no este conectado su cliente sting haya perdido la conexión que ahora les voy a enseñar como puede pasar recordando siempre que cuando estén manipulando el sting deben de percatarse si dice sin conexión cuando dice sin conexión obviamente cuando intenten loggearse o entrar en algún juego no van a poder porque no tiene el juego conexión con los servidores sting tienen que fijarse acá abajo mientras diga sin conexión no va a ser posible resumiendo puede darte este error por varias cosas primero no tengas abierto el sting no tengan conexión con tu servidor de sting la otra parte que es una de las causantes de este problema principalmente es un poquito más complicada por eso le traigo este tuto resulta ser que todas las aplicaciones de todos estos juegos tienen un ID de sting y generalmente el ROOS tiene 25, 24, 90 que pasa el servidor siempre va a tener 25, 24, 90 en dependencia del lugar de la zona geográfica donde descargas el cliente puede tener el cliente 480 o puede tener 25, 24, 90 cuando el cliente de ROOS y el servidor de ROOS no tienen el mismo ID entonces te quiquea pasa esto en este caso se debe a que el sting nuestro cliente de ROOS tiene un sting ID diferente a nuestro servidor de ROOS la explicación paso por paso como solucionarlo como yo lo soluciono acá el programa que se llama DNSpy le daré los enlaces en la descripción del video acá abrimos vamos a donde esta el servidor, nuestro servidor aquí vamos a entrar a la carpeta que se llama ROOT DEDICATE DATA vamos a abrir MANAGER y vamos a abrir ASSEMBLY.CSHARP este fichero que esta acá abrimos desplazamos acá dos pestañas hasta que llegamos a donde dice ROOS nos vamos para la parte derecha de la pantalla damos clic donde dice DEFINE y aquí donde dice APPID que dice 25, 24, 90 le damos clic derecho editar clases y le ponemos el mismo número que tiene nuestro cliente que en este caso 480 le damos compilar 480 le damos compilar y le damos guardar que si a todo aceptar ahora levantamos nuestro servidor nuevamente y probaremos y probaremos si funciona pues ya levanto nuestro servidor les recuerdo que acá donde dice APID esta el 480 acá en el medio de la pantalla pueden verlo ahora vamos a entrar a ver si funciona todo si todo va bien conectándonos con nuestro cliente luego de haber cambiado el SteamID del servidor en este caso para que coincidan los mismos SteamID que le he puesto el 480 entrando el juego sin problema ninguno muchas gracias por ver el video cualquier duda o sugerencia puede dejarlo en los comentarios y y y y y